¡Hola! Hoy iremos a la boda de mi primo que será en Tequisquiapan y por ahí daremos una vuelta a ver que nos encontramos. ¡Bye! ¡Soy el puro con Chihuahua, mi semblante lo dirá! ¡Soy el puro con Chihuahua, mi semblante lo dirá! ¡Uso sombrero tejano por pura formalidad! ¡La doy con sinceridad! ¡Joya, joya, joya, joya! ¡Joya, joya, joya, joya! ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Ain't no nice behind her! ¡Ain't nobody low enough! ¡Ain't no river wire! ¡To keep me from getting to you, baby! ¡Remember the day I set you free! ¡I told you you could always count on me, girl! ¡Ain't no river wire! ¡Ain't no river wire! ¡Ain't no river wire! ¡Ain't no river wire! ¡No river wire! ¡Ain't no river wire! ¡In keep me from getting to you, baby! ¡Oh, no, darling! ¡Oh, no, darling! ¡No way! 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 ¡Gracias! 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 Hemos llegado al centro de Teques la verdad es que hace bastante frío pero hay sol entonces no estés en la sombra es un lugar que se encuentra en Querétaro y sus calles son coloniales a mi parecer es muy pequeño la verdad es que hay otros pueblos mágicos en donde te puedes quedar más tiempo y sus salientes y la vida 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 hay muchos lugares que visitar muchos restaurantes y tiendas de artesanías me encontré con un restaurant que vende pan de queso ahí venden mucho pan de queso y vino el pan es muy bueno el relleno de queso y está espectacular también venden mucho mucho chapulines cacahuates estaba en busca de algo nuevo que no vendan en la ciudad de méxico pero pero no lo logré más que en comida estoy llegando aquí el centro de teques la verdad está muy colorido hay muchísimas cosas por ver venden muchas cosas para niños es una plaza y hay una calle que está llena de artesanías en lo particular no me encantó porque no son cosas nuevas son cosas que puedes encontrar en la ciudad de méxico estaba en busca de algo que me pudiera traer que no encontrar allá pero la verdad es que no lo encontré iguales son cosas muy bonitas pero si las puedes encontrar en la ciudad de méxico es un pasaje que no muy grande encontré un lugar que se llama el conejo y aquí venden nieves de muchos sabores no les recomiendo las de agua porque saben a puro hielo con un poco de sabor también me compré un agua de jamaica con albahaca que estaba deliciosa y también venden snacks como churros crepas está bueno nada más que si los helados de agua no están tan ricos nos encontramos a unas cuadras de tequisquiapa en un lugar en donde venden pizzas y cervezas artesanales por cierto muy ricas porque todas son mexicanas entonces puedes probar diversos tipos de cerveza y la pizza es de ese pan delgadito está muy bueno como no encontramos este hotel porque por la boda y porque era puente pues ya todo estaba súper lleno nos quedamos en airbnb entonces esta es la casa donde nos quedamos la verdad es una muy buena opción porque es más barato la verdad no te molesta la gente en este caso había una pareja era un señor una señora casados y yo tampoco porque yo salía todo el día y nada más llegaba a dormir está muy bonito es muy acogedor lo único que faltó en la recámara y eso no es como que faltó pero de cierta manera es lo que siempre vemos es una televisión pero había libros para leer aparte estaba muy bonito porque los techos eran curvos pensé que se llamaban abovedados pero no ya verifique y creo que no eran techos muy altos en donde por ahí entraba luz aparte ahí te puedes cocinar y gastas menos y es que no no quieres gastar tanto sino conocer porque te prestan la cocina el comedor es como es como si estuvieras en tu propia casa de campo o o en tu propio lugar de descanso porque te prestan todos son muy amables y puedes usar la mayoría de las instalaciones obviamente no donde se quedan las personas que viven ahí pero pues está padre bueno otro lugar que les recomiendo es este es el restaurante austriaco me parece que se llama no es muy caro y la comida y desayunos están buenísimos hormiga llegamos al mercado la verdad no me encantó mucho no aquí en el mercado hay mucha diversidad de comida yo me comía unos ricos tacos de carnitas y es y me pedí un agua grande de frutas vengan si es que no quieren gastar tanto esto es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden compartir y suscribirse y tampoco olviden comer garbanzos cuando vengan aquí ahí